Amigos de Tu Casa TV, son mejor las cosas en vivo. Por eso les traigo a Vero Montes. Vero, ¿cómo estás, hermosa? Muy bien, muy bien. Muy contenta de estar aquí contigo. Yo quedé mudo, yo quedé mudo como esta, H, porque qué belleza, qué belleza de mujer. Qué bárbara, qué bárbara. Pero bueno, hoy venimos a otra cosa, vamos a cocinar. ¿Sabes cocinar? Sí, un poco. ¿Te hacen cocinar en casa? No soy profesional, pero sí, sí me gusta la cocina. Vero, vamos con los ingredientes, ¿ok? Son todos los ingredientes que vamos a utilizar el día de hoy. Entonces, si quieres empezar, empezá a ver, a ver, ¿con qué quieres empezar? Mmm, ¿con el maní? El cacahuate. Ah, perdón, es que en Perú se dice maní. Exacto, sí, sí, sí. Tienes toda la razón. Ok, mango, blueberry, nuez, cacahuate japonés. Me encanta. No es de la India, perdón. Jitomate cherry. Ok. Aranda no seco. Pimiento morrón. Pasitas güeras. Ah, mira. Ok. Hablando de güeras, qué güera, qué güera. Ok. Un mil islas, tenemos... ¿César? Es César. Y tenemos un aderezo italiano. También aceite de olivo, dos tipos de lechuga, lechuga morada y lechuga orejona. ¿Sí? Continuamos, continuamos. Entonces, mira, ¿sabes qué? Vamos a preparar una ensalada para acompañar la carne que nos van a servir acá en Saudachi. ¿Ok? Mira, vas a cocinar hoy. Mira, agarra tu bowl, yo agarro el mío y vamos a ver a quién le queda mejor. Ay, Dios. Porque, sí, ya sé, en casa dijeron, no, Vero gana, sí, ya lo sé, pero... No, como chef ganas más. No, mi amor, acá no es de chef, acá es de... Pues no van a ver la ensalada, te lo juro. Ok, pero vamos a empezar mientras platicamos un ratito de Vero, cómo empezó. ¿Cómo empezaste? Empecé en Perú. En Perú. En Lima, Perú. Ok. A los... Mira, te voy a agarrar esa lechuga. A los... A los tres años empecé a salir en muchos comerciales. Ok. Y en... En una... En imágenes de... Era... Era imagen de Sears, era imagen de varias marcas. Ok. Así que... O sea, desde niña traes esto... Me encantaba la... Siempre disfrutaba la cámara, coqueteaba con la cámara y todo desde niñita. Ok. Y ahí me mudé a Estados Unidos a los 10 años. Yo voy a agarrar aderezo italiano, que me gustó, porque, ¿sabes qué? Eh... Aquí... Y los chefs de cocina que están aquí, tanto Jorge como Carmelo hicieron favor de preparar este aderezo. La verdad, muy, muy, muy bueno. Mira, eh... Vamos a ponerlo como guarnición. Ah, ok. Ok. Tenemos nuestra ensalada. Vamos a poner aquí como guarnición. ¿Y qué? ¿Quién lo prueba para decir que gané o...? Mira, yo ya sé quién ganó. Ah, lo cambiamos. O sea, mira, y acá, ¿sabes? Es lo bueno de poder jugar un poquito con todo esto, porque le vamos a dar color. Ustedes ahí en casita, en serio, pueden venir a Queso, Dache, y preparar lo que ustedes gusten. Yo le voy a poner un poco de blueberry, este blueberry fresco. A ver, me voy a mover. Sí, sí, tú puedes hacer lo que quieras. Ah, 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 sí, pégame. Ah, no, ok. Este... Ya sabes, uno se emociona. Vamos, un poco de... Tú le pusiste nuez. Ok, ¿sabes? Mi plato ya está. Yo tengo un poco de mango aquí. Ya sabes, puro dietético yo. Puro dietético. Y vamos a dar un poquito de color a esta ensalada. ¿Qué te parece, Vero, si nos vamos a sentar y vamos a platicar un poquito más? Ya, pero ya entrados en materia de la revista que está de re chupete. Y vámonos a sentar, ¿te parece? Vamos. Muy bien. Mientras Vero me dedica a mi revista, por favor, sigan aquí en Chef con las Estrellas. Ustedes saben, invitadasos, invitadasas de lujo. Y mi Facebook, Horacio Giner. Y el Twitter es Chef Horacio TV. Y ahí estamos contestando y van a haber fotos. Y bueno, la verdad, miren, qué hermosura de mujer. Gracias, Vero. Gracias. ¿Sabes qué? Un beso para la gente de Tu Casa TV, por favor. Te mando un besote a toda la gente de Tu Casa TV. Y no se olviden de comprar la revista. Está todo dicho. Nos vemos, amigos. Gracias. Gracias.